La noticia con verdad Él viene a darles a conocer un importante proyecto que tiene un senador independiente e indiscutiblemente les da a conocer lo que va a realizar, cómo se va a realizar y de qué manera en toda esta República Mexicana dentro de su proyecto y por supuesto a los compañeros periodistas que nos hacen el favor de acudir si al final de lo que él es tarde consideran hacerle alguna pregunta, con todo gusto Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, a los representantes de asociaciones, de organizaciones de todos los que están acá, está aquí el senador porque los quiere escuchar él sabe de sus situaciones y por supuesto tiene un gran proyecto para este nuevo México que nos espera a partir de prácticamente ya en el que él inicia este camino Senador, por favor Muchas gracias a todas y a todos ustedes, gracias a todos los representantes de los medios de comunicación por asistir esta rueda de prensa Lo que estamos haciendo es informarle a los comunicadores, a las comunicadoras de todos los estados de la República en los que estamos teniendo presencia, la agenda de actividades que estamos llevando a cabo y también pues obviamente compartir varias de las inquietudes que vamos escuchando a lo largo de la jornada de trabajo El día de hoy venimos llegando de estar presentes en la Universidad Autónoma Benito Juárez Tuve la oportunidad de ser invitado por parte de la Facultad de Derecho para poder tener una conversación con los estudiantes, un encuentro muy positivo quedamos enormemente agradecidos con los estudiantes, con las facultades, con el señor director especialmente con el maestro Alejandro Urbieta quien nos ayudó desde hace ya un buen rato a organizar la presencia con un interesante grupo de jóvenes con los cuales hemos establecido una dinámica de trabajo de lo que pasa día con día en Oaxaca, lo que pasa día con día en el país y obviamente el tipo de propuestas y de soluciones que se tienen que llevar a la práctica lo comento porque este trabajo que estamos haciendo aquí en Oaxaca ya se está replicando en varias partes del país y nuestra misión es una misión muy puntual tenemos que darle la voz a los jóvenes, tenemos que darle la voz a esos jóvenes especialmente que lo que buscan es ser líderes de transformación, líderes de cambio que lo que quieren es entendiendo la problemática, la realidad que se vive cómo se puede transformar esa realidad articulados de manera diferente y que no solamente se trata de hacer política del político hacia la sociedad sino especialmente de la sociedad hacia los políticos vamos a cambiar 180 grados de tal manera que ese fue el tema que comentamos el día de hoy la visión por la cual estuvimos en la Universidad Autónoma Benito Juárez y pues en la presentación que hacemos, hacemos reflexiones sobre lo que está pasando en el país hoy estamos a tres días prácticamente de que sea una de las elecciones más importantes de nuestro entorno nacional reciente está a punto de que sea la votación en cuatro estados de la república en Nayarit, en Veracruz, en el estado de Coahuila y de manera particular en el estado de México donde desafortunadamente lo que hemos visto pues es un cochinero lo que hemos visto es que los partidos políticos pues están haciendo un uso excesivo de recursos tanto públicos como privados vemos tinacos, vemos toneladas de cemento vemos entrega de recursos por doquier pues que terminan lastimando y afectando a la sociedad porque esos recursos, esos tinacos, esas entregas, esas dádivas que se están dando pues seguramente alguien las está financiando no se sabe quién no solamente termina siendo dinero de programas públicos que es algo que se han venido denunciando sino también dinero de gente privada dinero que lo que buscan es financiar esos tinacos para después sacar contratos, para después sacar raja en las decisiones públicas esta denuncia que estamos haciendo hoy en Oaxaca la estamos haciendo a tres días porque tenemos evidencia de que eso lo han hecho el PRI, lo ha hecho el MAN, lo ha hecho el PRD, lo ha hecho Morena de tal manera que pues lo que estamos viendo es que todos los partidos viejos o nuevos están cayendo en ese tipo de excesos como ustedes saben yo renuncié al partido de la revolución democrática hace ya algunos meses hoy hago estas declaraciones como senador independiente porque estamos convencidos que la única ruta que se puede establecer de la mano con la sociedad y es el llamado que yo hago a la sociedad bonaerqueña para cambiar este tipo de prácticas que terminan afectando y que terminan profundizando la progresa que terminan profundizando la corrupción que terminan profundizando la impunidad aquí hay un grupo que se llama 14 de junio que yo he leído que tiene que ver con cobros de piso acciones que están afectando a la sociedad bonaerqueña pues lo que hay que preguntarnos es con quienes tienen alianza este tipo de actores con quienes han hecho trabajo político que termina a final de cuentas lastimando a la sociedad esto es algo que se repite en todo el país y que tenemos que frenar el movimiento independiente de manera muy puntual tiene claro que la única manera en la cual podremos generar una transformación en Oaxaca y en el país pues es haciendo a un lado esas dádivas haciendo cuando venga la campaña del 2018 pues una forma distinta de compenetrarse con la sociedad y es el tipo de denuncia que queremos hacer el día de hoy estamos a un año de que sea la elección de presidente de la república de que se renueven las cámaras y lo que estamos viendo en eso que le llaman el laboratorio de México que es el Estado de México pues es un cochinero uso de recursos, compra de votos que están haciendo todos los partidos políticos dejamos clara esa denuncia y obviamente no queremos que ese tipo de prácticas se vuelvan a repetir en México y particularmente en Oaxaca donde históricamente han sido prácticas que han lastimado al mundo si hay alguna pregunta estamos en el suelo ¿Algún es un compañero de los medios de comunicación? ¿Alguna pregunta para el senador? Señor senador Oaxaca necesita representar a los populares no de palabras queremos que todo lo que se siente y se piense en los movimientos se lleve a una realidad que todas las propuestas, promesas y necesidades que vemos que en el departamento de Oaxaca lleguen a tener una solución con un nuevo presidente queremos un presidente que se fije en las necesidades porque todos los movimientos sociopolíticos en México repercusen en las terrenias y es de los más perdidos los que tenemos acá en las bases a veces en los valles centrales llegan de las diferentes microregiones y hay que buscar nuevas formas de vida pero encuentran la represión de los gobiernos municipales y estatales hay que buscar a Oaxaca por Oaxaca rutas artesanales y nuevas rutas turísticas gracias y no desean su apoyo Gracias Senador ¿Hay algún proyecto político que usted esté encabezando para buscar una candidatura independiente en la presencia de la República? ¿Y cómo logramos? Vemos un Estado de México donde se gastan miles de millones de pesos Ahora ¿Cómo logramos en la presencia de la República? ¿Perdón? Bueno, como les he comentado si nosotros lo que queremos es tener resultados diferentes no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera y la forma en la que tienen que funcionar las campañas políticas hacia el 2018 pues tienen que ser con poco dinero se tiene que gastar poco y la sociedad tiene que exigir que se gaste poco sé que es difícil en un lugar como Oaxaca donde hay tantas necesidades y donde hay tantos abusos por parte de los partidos políticos tradicionales y hablo del PRI del PAN del PRD y de Morena todos están cometiendo exactamente el mismo tipo de faltas de utilizar dinero en exceso pues es que la gente tome lo que le den yo creo que difícilmente alguien cuando le regalan un tinaco en la pobreza que tiene una despensa cuando le dan dinero difícilmente puede rehusarlo pero lo que tenemos que garantizar es que haya plena conciencia de ese ciudadano o de esa ciudadana de que esa dádiva tiene lo más seguro un origen ilícito un programa que no le llegó de manera directa al ciudadano o la ciudadana porque alguien se lo repulsó y porque alguien le dio la vuelta porque alguien se lo robó para utilizar una campaña eso es un origen ilícito o alguien que seguramente está prestando dinero está puenteando de su billete personal porque lo que quiere después es sacar rata cuando gane su compadre cuando gane su amigo candidato o candidata cuando sea electo en la presidencia municipal en la gubernatura en la presidencia lo que van a querer hacer va a ser recuperar lo invertido y obviamente eso es lo que hace que tengamos malas carreteras eso es lo que hace que tengamos mala provisión de medicinas eso es lo que hace que tengamos malos servicios y bienes públicos no podemos permitir que en el 2018 las campañas se hagan con las carretadas de dinero que se están haciendo y si llegan a utilizar esas carretadas de dinero la gente tiene que estar consciente que podrán tomar lo que le estén dando pero que eso que están tomando tiene un origen distorsionado de recursos que le va a terminar costando entonces que tome lo que sea pero que termine votando por aquel hombre por aquella mujer que esté haciendo campaña con pocos recursos porque eso será una garantía o una entrada de que no estará involucrado en intereses mezquinos que lastiman la gente ahora senador ¿cómo lograr evadir esos candados que ponen tanto los partidos políticos como los poderes prácticos para las candidaturas independientes a través del INE? bueno nosotros tenemos el claro compromiso y hablo por todos los que estamos en el movimiento independiente de que entre el mes de octubre y el mes de enero que es cuando arranca de manera formal conseguir las firmas que se requieren se requieren alrededor de 900 mil firmas que es el 1% del total del padrón nacional en 17 estados de la república necesitamos garantizar que en lugares como Oaxaca lo que tengamos sea una amplia red aquí de hecho hay compañeros y compañeras amigos y amigas que desde el movimiento independiente confían que esto puede ser una alternativa real para hacer las cosas de manera diferente pues que pueda ser un tejido social que sin que se le pague sin que esté burocratizado sin que se estén utilizando recursos públicos o privados de esa naturaleza nos ayuden a conseguir las firmas estamos convencidos de que vamos a conseguir las 900 mil firmas y de que a partir del mes de enero el movimiento independiente podrá convertirse en una opción que le gane a los partidos políticos pero eso arranca a partir del próximo domingo porque el próximo domingo se da el banderazo donde arrancan los próximos 365 días para conquistar una forma diferente y Oaxaca va a ser uno de los bastiones más importantes donde el movimiento independiente no solamente conseguirá las firmas sino podrá dejarle muy claro a los partidos políticos al PRI al PAN al PRD y a Morena que hay una verdadera alternativa de cambio que es la independencia senador ¿qué opinas sobre las descalculaciones que se han dado en el estado de México y por otro lado sobre la unión de Barbosa y con el movimiento a Morena ya se ve claramente también por dónde va a estar la alianza y qué es lo que representa realmente esta alianza de las izquierdas en el país con donde está muy bien prácticamente lo mismo bueno yo creo teniendo amistad con mis compañeros que decidieron irse a Morena pues yo creo que ellos cometen un terrible error por lo que porque lo que han hecho y así se los he dicho personalmente pues es sumarse a un proyecto ya viejo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador que es un proyecto que no ha logrado fructificar positivamente la sociedad desde hace 18 años tal vez fue un buen proyecto en el 2006 tal vez lo fue en el 2012 pero hoy donde lo que tenemos es a 25 millones de hombres y mujeres entre 18 y 25 años que necesitan otro tipo de respuestas otro tipo de planteamientos una visión de futuro y que necesitan claridad en cuanto al grande trabajo que se va a tener pues obviamente López Obrador no significa una verdadera alternativa de transformación que le pueda significar cambio a los jóvenes especialmente yo lo digo con toda claridad porque el proyecto de Andrés Manuel fue un proyecto que se empezó antes de que hubiera redes sociales antes de que hubiera WhatsApp antes de que hubiera una forma transversal de entender que los políticos no solamente tienen que proponer sino que tienen que escuchar a la ciudadanía y en esa interacción es como verdaderamente se generan propuestas hoy el proyecto de Morena más que ser un proyecto de un partido político desde mi punto de vista es un comité de acompañamiento es un comité de campaña para una sola persona una sola persona no va a venir a salvar a México tiene que ser una acción colectiva tiene que ser algo horizontal y eso es precisamente lo que puede hacer el proyecto independiente es lo que estamos dejando sembrados el día de hoy la verdadera alternativa frente a los partidos políticos como Morena como el PRI como el PAN como el PRD es un movimiento de gente de hombres y mujeres que desde la ciudadanía quieran irrumpir y eso solamente lo puede hacer el movimiento independiente y lo que ¿cuál era la primera? bueno yo creo que yo creo que la argumentación es muy clara lo que hemos visto que del mazo que Josefina que Delfina que Cepeda pues lo que hacen es competir en las descalificaciones para ver quién es el más malo quién es el más corrupto quién ha sido el más ineficiente y ahí tenemos ejemplos de todos y cada uno de esos cuatro donde se están echando en cara quién es el más malo ¿qué es lo que esto le deja a la ciudadanía? pues le deja un claro sabor de boca de que los partidos políticos les están presentando propuestas muy chafitas de tal manera que hay que aprender de lo que ocurrió en el Estado de México para que eso no se repita en la contienda a presidente de la República necesitamos no tener la opción para votar por el menos malo que es lo que hoy está viendo la gente la gente tiene el derecho de votar por los mejores y por las mejores y esos vendrán del movimiento interno Senador ¿cuál es opinión sobre que muchos gobernadores frijistas están inyectando recursos públicos a la campaña de Alfredo del Mazo incluyendo Oaxaca? Es terrible y ahí hay que investigar y exigir remisión de cuentas porque es una práctica que se ha hecho en el pasado la forma en la que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de la República fue con el financiamiento y con el uso de recursos de los distintos estados de la República donde incluso se ponían objetivos y metas para cada estado yo recuerdo que Coahuila entonces encabezada por Moreira tenía la obligación por Humberto Moreira tenía la obligación de poner una ponte específica para ganar Zacatecas es decir también se encargan los apoyos ¿cuál es el punto? no solamente que en Oaxaca o que en cualquier otro lugar del país pues faltan recursos para educación falta para salud pues es realmente terrible lastimoso y es una verdadera ofensa al pueblo oaxaqueño o a cualquier pueblo del país que se estén utilizando recursos para financiar una campaña política que se estén utilizando recursos para apoyar a un partido político o algún candidato eso es terrible por donde se le quiera que ver y si Oaxaca está metido hay que exigirle al Congreso del Estado pues que le pida remisión de cuentas al gobernador ¿alguien más que se le diga? bueno mi nombre es mi nombre es mi nombre es y soy bueno primero antes de nada fui a una competencia de robótica en Guanajuato en Guanajuato porque fuimos el segundo lugar y eso nos dio la prestación para ir a competir en Ecuador ahí como dijo usted nosotros hemos tratado puertas porque nosotros somos una familia de bautaturas hemos tratado puertas en la Cámara de Diputados pero como dice usted lamentablemente ahí se utilizan los recursos de los ciudadanos pero para las campañas políticas cuando nosotros queríamos buscar apoyo ellos nos decían que no hay recursos que todo ese dinero se iba a utilizar para las elecciones y por eso ya tuvimos la oportunidad de buscar a tiempo nuestro apoyo nuestro vuelo porque es un poquito de solo pero sí sí se tomó un poquito de dinero para poder ir a competir en roque en Ecuador ahí tuvimos primero en el segundo lugar medalla de oro y plata y nos dio la nos dio la expectación para representar a México en Rumania en Jucares ahí obtuvimos medalla de plata igual lo mismo estuvimos tocando puertas pero la mitad de gente los políticos y lo que ellos están con la diputada siempre te decían que no hay dinero no hay recursos y quisiera que usted apoyara a los jóvenes porque nosotros somos el futuro de México y pues es un logue para apoyar a los jóvenes de todos digamos porque México tiene muchos talentos y yo creo en mi punto de vista que usted debe apoyar a los jóvenes y nosotros ya faltaban dos días para ir a Rumania y no teníamos los boletos así que pues con mucho esfuerzo de nuestra familia obtuvimos los boletos para ir a Rumania pero es lo que a mí en lo personal no me gustó que cuando íbamos a pedir recursos siempre decían que no hay recursos que no hay dinero para financiar esos vuelos y bueno yo pues quería pensar de cómo es posible de que Oaxaca con todos los encuentros que pierden de las personas nosotros no teníamos un boleto que somos ¿no? pero cómo es posible de que habiendo tanto dinero no quieran financiar lo que es un proyecto de jóvenes es lo que quisiera que usted apoyara a los jóvenes y que nos apoyara para hacer los empleos ¿algún otro compañero? Buenas tardes a todos senadores de Armando Río Peter le da una bienvenida a esta tierra tan hermosa que es la tierra guajaqueña tierra de hombres ilustres tierra de grandes artistas entre los hombres ilustres por qué no mencionar a Benito Juárez es un símbolo de lucha de honradez y de humildad un hombre que con tanto sacrificio llegó a ser presidente de la república ¿sí? y de esa personalidad nosotros queremos que se llegue en el año 2018 una personalidad con las características de Benito Juárez ¿sí? con las ideas de José Vasconcelos con las ideas de los hermanos Flores Magón ¿sí? y por qué no con el valor de en general por Río Díaz hombres que lucharon por nuestro México y nos sacaron adelante últimamente hemos visto ¿sí? candidatos que llegan a la república presidentes que los gobiernan que cada día cada sexenio deja más en la pobreza México surgen los pobres de los pobres ¿sí? y que bueno y lo felicito senador Peter que tenga esos ideales que tenga ese entusiasmo de ser un candidato independiente que es lo que busca la ciudadanía mexicana ¿sí? candidatos que sean distintos candidatos que ya no nos engañen ¿sí? candidatos que ya realmente se dejen de mentiras que realmente le hablen al pueblo con la verdad y por qué no mencionamos una parte de las sagradas escrituras que dice que dijo nuestro señor Jesucristo al pueblo dice hay que hablarle con la verdad porque la verdad os hará libre dice y ahorita estamos esclavizados esclavizados en la mentira esclavizados en un sistema que siempre los ha regido y ha dejado como le decía yo más pobre a México sí y sobre todo a los estados que es del sur por qué no mencionar Guerrero Oaxaca Chiapas que reciben buen financiamiento pero cada gobernador que llega se lo roban los últimos gobernadores que hemos tenido aquí en nuestra identidad lo han dejado más miserable a Oaxaca por qué no mencionar José Murat a Ulises Ruiz el último que salió a Gabino Juan Montreagudo que se te vacían las arcas van y compran condominios en Estados Unidos en Las Vegas en Nueva York mientras la pobreza de Oaxaca se estima y se eleva más ese costo de pobreza y qué bueno si el senador este Peter Ríos que tenga esas ideas y lo que buscamos nosotros los oaxaqueños porque Oaxaca es tierra de grandes hombres entre los artistas porque no mencionar a un pintor rojino tamaño a Toledo que ha luchado también por nuestra ciudadanía y defender las costumbres y las tradiciones de Oaxaca esto es muy bueno nosotros estamos dispuestos a tener un candidato independiente con nuevas ideales y le damos la más bienvenida a esta tierra cálida y tan hermosa que es nuestra ciudad de Oaxaca muchas gracias un saludo para todos un saludo de la prensa bueno mis padres pues yo creo nada más senador agradecerle a usted y a todos ustedes compañeros reporteros y muy bien nos dijo el senador Ríos Pichos la esperanza no es una bola de gusanos revolcados somos todos yo los invito solamente a la conciencia y verán que el Oaxaca va a ser un estado de independiente como ya lo estamos trabajando muchas gracias a todos los compañeros que vienen de la costa a los compañeros que vienen de la cuenca y mi agradecimiento para todos que vienen de la minceca porque hoy es un día muy relevante para todos este es un día histórico yo sé que el senador trae muy poco tiempo trae muy poco tiempo porque afortunadamente tiene mucho trabajo pero nada más quiero decirles a todos ustedes que el pueblo con libertad de la ciudad y los pueblos que se deciden son los pueblos que se liberan en las manos de ustedes está todo que cambiemos Oaxaca lleven el mensaje a sus comunidades compañeros aquí no necesitamos que vengan a hablar técnicamente en el medio el senador es hombre humano porque yo lo conozco y por eso es que lo estamos apoyando no solamente yo estamos apoyando a nuestros compañeros que vienen senadores de los indígenas pero estamos eternamente agradecidos de que hay usted venido a estar con nosotros de aquí y yo creo que en Oaxaca hoy a los compañeros de puta también a todos los que no mencione yo hoy es un día histórico compañeros de verdad yo les voy a pedir un gran favor antes que el senador les dé las gracias que los acerquen todos para la foto histórica por favor compañeros ya habrá modo de que platiquemos todos con el senador porque también trae su agenda muy apretada los años antes de la foto yo le quiero agradecer enormemente a Matías Romero las palabras que ha dado porque sé que hay un proceso organizado aquí en Oaxaca muy importante de hombres y mujeres que están hartos y hartas de pues la dinámica que tradicionalmente ha habido y retomo las palabras ¿me las puedes conmigo? Brenda retomo las palabras de Brenda que justo ahorita aquí iba yo llegando me comentaba que ella ha tenido pues una condición de la que deberíamos de sentirnos contentos y orgullosos en Oaxaca y en el país el hecho de poder ir a Bulgaria o a Romania a Romania y después haber estado en Ecuador y tener digamos la distinción de estar en el primero y segundo lugar pues habla de que hay talento en México habla de que hay energía habla de que hay capacidad pero habla de que la forma en la que se están administrando las prioridades en Oaxaca y en el país están totalmente distorsionadas miren nada más los datos en el caso de los cuatro estados en los cuales hay elecciones en los próximos tres días estoy hablando de Veracruz de Coahuila de Nayarit y del estado de América nada más en esos cuatro estados el gasto que va a haber de dinero público son cuatro mil doscientos millones de pesos es una cantidad muy importante de impuestos que se están destinando ahí pero cuando se ve que adicionalmente va a haber cinco pesos de dinero privado estamos hablando de casi veinticinco mil millones de pesos que solamente en el dos mil y siete se van a gastar en saber quién va a ser el gobernador o la gobernadora o el diputado o la diputada que es una cantidad enorme de dinero cuánto significa veinticinco mil millones de pesos exactamente el mismo presupuesto que nos estamos gastando este año en ciencia y tecnología nos gastamos veinticinco veinticinco millones de pesos en ciencia y tecnología que no habría más inteligencia como país como sociedad como iniciativa pública como iniciativa privada que gente como Brenda hubiera tenido veinticinco mil millones de pesos para invertir en el campeonato de robótica y para poder tener una mayor holgura en la competencia en la que de todas maneras salió en primer lugar bueno ese es el tipo de reflexiones que hay que dejarle claro que la prensa nos ayude a comunicar eso que la prensa nos ayude a que se genere una conciencia de parte de los ciudadanos y las ciudadanas porque si esto no lo pone en tinta en blanco y en papel difícilmente la gente va a tomar conciencia tenemos un año para que en el 2018 la gente pueda hacer una diferencia estamos mal organizados como país no es cierto que no haya recursos si hay tal vez nos faltan más recursos pero los que hay se están administrando de manera equivocada se están asignando incorrectamente no hacia lo que debería ser de manera que hablen de los personal lo que les comento es vamos a ver cómo abrimos puertas con el gobierno del estado con el gobierno federal en con la cita en fin para ver si en este tema todavía hay que empujar más y si no tomar este testimonio como un ejemplo en Guerrero tenemos por ejemplo al científico que ha hecho el acelerador de partículas más barato del mundo y es un chavo de San Miguel Totorapan un lugar de una enorme marginación no en una pobreza pero él pese a esas deficiencias es un chavo talentoso que significa un motivo de orgullo a nivel internacional bueno yo creo que igual que como estamos escuchando a Brenda ese es el tipo de gente que tenemos que poner en evidencia que la gente sepa que hay talento que hay inteligencia y que se necesitan priorizar el gasto y los recursos de manera diferente entonces yo le agradezco mucho a todas y a todos los que están aquí que sé que vienen de varias regiones del estado de Oaxaca con Matías estamos buscando organizarnos y con muchos hombres y mujeres que creemos que el movimiento independiente puede ser la verdadera alternativa en el país para el 2018 mucha gente va a tratar de decirnos que no se puede que estamos locos que es absurdo pensar que se le va a ganar a los partidos políticos con poco dinero pero escuchen amigos y amigas lo absurdo la locura lo realmente estúpido en el país es estarnos gastando el dinero como lo estamos gastando para que un político o una política llegue al poder si no cambiamos esa realidad jamás vamos a tener presupuesto suficiente porque como funciona y solamente les quito dos minutos más de su tiempo ahí donde hay una campaña política y lo decía ahorita la universidad autónoma con los compañeros de derecho ahí donde hay una campaña política que tiene carretadas de dinero lo que hay es compra de votos ahí donde hay compra de votos es generación de clientelas son seis CES seis letras CES que tienen que ver con la corrupción con C de corrupción campañas políticas compra de votos clientelas políticas porque cuando alguien llega a pedir un apoyo le dicen a ti no te conocemos porque no apoyaste en la campaña es decir lo que debería de ser programas y políticas para todos terminan quedándose en los unos cuantos ahí donde hay clientelas seguramente hay algún compadre que puenteó con el gobernador con el presidente municipal con quienquiera que sea para que para que ese dinero estuviera pero que es lo que hacen cuando llegan piden contratos de obra pública piden contratos para vender las medicinas piden contratos para dar servicios de tal manera que no lo prestan por buena onda lo prestan porque van a llegar a chingarse los centavos con C de chingar y tercer sexto lo que hay es crimen organizado ahí donde vemos que hay actividad criminal donde vemos que hay cobro de piso donde vemos que se da el fenómeno donde andan las bandas de circunciales pidiéndole a los empresarios a los comerciantes a los que venden cosas pidiéndoles piso es porque algún tipo de acuerdo tuvieron con algún político son seis campañas políticas compra de votos clienteras con padres contratos y crimen organizados eso no lo podemos seguir permitiendo amigos y amigas de tal manera que le agradezco mucho a los compañeros que vienen de varias regiones esta fue una mezcla entre ruedas de prensa y discurso político y reunión pero bueno les agradezco normalmente la compañera quiere tomar la palabra de tal manera que se la damos antes de que procedamos a las siguientes actividades que tenemos tiene la palabra perdón antes de que damos la palabra nada más quiero comentarles el senador va a tener un tiempo muy corto pero va a darse el tiempo de pasar a canola de las clases saludando tomarse la foto de los recuerdos y rápidamente más te digo senador en relación con Brenda aún también sobre la discriminación porque en su escuela secundaria hay una profesora de la de química que le puso seis porque dice que no estuvo el día que le hicieron el examen porque ella se encontraba afuera y que no les interesa en su institución ella sea alguien que le guste la robótica o que le presente a México eso les interesa menos que cero que simple y sencillamente debe de cumplir es parte de la discriminación que sufre pero bueno recedo la palabra y concluyendo ella el senador está pasando a cada una de las mesas para que buenas tardes me da gusto señor senador que esté interesado en la sociedad guajaquil voy a tratar de ser breve soy madre de familia nos hemos conformado en la asociación civil aquí me viene acompañando el asociado el contador Tomás Vázquez y el contador Isaias nosotros nos hemos organizado y realmente como lo acaba de mencionar aquí es la persona que se dio de la discriminación que sufren los alumnos nosotros como padres de familia ni siquiera tenemos un medio de defensa legal al igual que los alumnos yo quisiera saber cuál es su propuesta para materia educativa en Guamán para nosotros fue pues un logro cuando vimos que el estado retomó la retoría bueno la retomó entre comillas porque realmente no vemos el avance a nosotros nos preocupa porque de tantas organizaciones no gubernamentales en derechos humanos yo hasta ahorita no he visto a ninguna que levante la voz por los niños y yo la pregunta que les he hecho a cualquier política ¿será porque los niños no generan votos? ¿por eso no les interesa la niñez? ¿no les interesa la educación? es lamentable de verdad y yo creo que es aquí como les decía a mis compañeros padres de familia o aquí descrito mi coraje o guardo mi coraje aquí podemos ver claro pero clarísimo está que ni al estado ni al sindicato le interesa la mejor educación y lamentable como el caso de la niña en robótica hemos implementado programas en las escuelas y nada más no los acepto ¿por qué? porque el sindicato no lo termina es lamentable esta situación que nuestros niños son los únicos que salen perdiendo de todo esto dígame ¿dónde vamos a tener profesionistas competitivos si de los cimientos están mal? lamentable por eso es mi pregunta ¿cuál es su propuesta para mejorar este sistema? y realmente recursos sí los hay siempre se quejan que no hay recursos recursos sí los hay el problema es que no se administra como debe ser no es enfocado hacia donde debe ser esa es nuestra preocupación de nosotros como padres de familia nos preocupa la niñez guataquera a donde quiera que van nuestros niños cuando cambian de estado de dónde vienes de Ojeca los conflictivos ya vienen hasta el mismo está hecho yo quisiera que esto sea un tema que sea de prioridad para nuestro estado de Guadal gracias para gritarle la respuesta al señor senador y de manera inmediata después de su respuesta pasar a la una respuesta o una respuesta o una respuesta puntual a un tema que requiere un análisis juntos más de fondo y que me parece que va a ser motivo de que tengamos siguientes visitas a Oaxaca y que va a ser de los temas torales si no alguna en los próximos meses yo creo que el asunto más importante en este momento respecto al tema educativo y no solamente educación básica sino también secundaria y media superior es encontrar un vehículo claro y sano para hacer un debate constructivo entre maestros y padres de familia me parece que se ha visto solamente una cara de la mona o se ha visto solamente la voz de los maestros que es importante que es fundamental tal vez que ellos son quienes imparten las clases cuál es su sentido cuál es su problema cuáles son sus propuestos planteamientos pero es indispensable que con plena contundencia tengamos sentados a los padres de familia organizados a final de cuentas ambos son parte de una misma búsqueda que es cómo garantizamos que los niños y los adolescentes tengan un mejor esquema educativo y lo que a mí me preocupa es que en la discusión educativa lo que hemos hecho es quitarle en consideración al asunto nos hemos peleado o agarran algunos por el lado nada más de los maestros o agarran unos nada más por el lado de los padres de familia si no nos sentamos los dos partes componentes con un solo objetivo que es cuánto dinero cuántos pesos cuántos centavos tiene que haber para garantizar la calidad educativa a los niños difícilmente vamos a resolver el problema y alguien va a estar jalando agua para el lado del discurso de los maestros alguien va a estar jalando agua para el discurso de los padres planteándolo con un tema ciudadano México requiere en este momento reconciliación ¿reconciliación para qué? para tener en la educación pues una punta de lanza para que nuestra gente pueda tener mejores salarios tener mejores condiciones para aprender y para destacar en Oaxaca en México y en el mundo de tal manera que hay que ver cómo la reforma educativa hoy está qué tanto permite esto qué tanto lo posibilita qué le falta que hay que escucharle a los maestros que hay que escucharle a los padres de familia de tal manera que es un proceso de organización yo lo que estoy comprometido es a que ese sea el diálogo fundamental y no solamente quedarnos en la parte de educación básica ¿cómo le vamos a hacer para que las universidades hoy que están sacando directamente ya a camadas de hombres y mujeres que se leen directamente al sector laboral ¿cómo las vamos a convertir como una palanca que nos jale? si la reforma educativa no la vemos para que nos dé resultados el próximo año dentro de dos años difícilmente la gente va a confiar en el elevamiento de energía ¿dónde es donde podemos ver el resultado más inmediato en los chavos que están saliendo de la universidad? y si ahí nos jalamos digamos como parte digamos de todo un eje hagamos que el diálogo padres de familia maestros y toda la cadena desde educación primaria hasta universidad pues sea una energía social que le ponemos a hacer el 2018 yo me comprometo a que vamos a dialogar sobre eso y creo que es indispensable que los padres de familia se organicen también muchas gracias